¿Qué es la educación técnica? Así que era un premio realmente poder trabajar en lo que a uno le gusta. Yo lo plantearía de esta manera, son desafíos. Esos desafíos, si uno los encara con alegría y con entusiasmo, siempre tienen una solución. Y sí, hay dificultades de todo tipo, pero poniendo todo lo de uno, tiene que salir adelante siempre. El día de hoy, la verdad que es muy grato que los representantes de alguna manera de nuestra ciudad hagan una distinción, un reconocimiento de mi trabajo es muy gratificante. Realmente es algo que a lo mejor hoy me toca a mí, pero hay muchísimos profesores y colegas como yo que también tienen su vocación y la dan dentro de las escuelas. Y bueno, no llega ese reconocimiento, y merecen ese reconocimiento. Así que, bueno, yo hago extensivo esto al trabajo que uno hace y al amor que le pone, sobre todo a los alumnos y a todos los colegas que de alguna u otra manera siempre colaboraron conmigo. Y siempre apostando firmemente desde cuando yo empecé a la escuela técnica. La escuela técnica es lo que realmente, por la exigencia, por la ciencia y la tecnología que nosotros necesitamos, tendrían que poner la mirada ahí.